Este verso le dedico a la damita solterona, que por falta de la jaula, no le mando la paloma. Vamos a seguir grabando más chistes picarescos, más chistes picantes, pero hay mucha gente que dice no, acá los hermanos Carrión están grabando música muy dura, muy fuerte. Vamos a ver qué opina la gente. Si la mayoría del pueblo dice que siga grabando este tipo de chistes picantes, picarescos y coplas, voy a seguir grabando. Si la mayoría dice no, no volveré a grabar uno solo más, un solo más. Así es que por favor, ahorita quiero los comentarios. Si la mayoría dice que siga grabando, lo haré. De lo contrario, grabaré solamente música alegre, picante, digamos alegre ecuatoriana, nada más, pero nada de picaresco. Así es que espero su opinión. Mariposa, mariposa, vuela por la matelulo. Dile a la negra que ahí voy, que se lave bien, el cualquiera se equivoca. Yo vi una mujer bonita, cuando le quité la ropa, resultó que era un mariachi. Toca mariachi, me de comer esa tuna. Y aún me sancó ese durazno, aunque a mí me arranquen la paloma. Volando, le vi el piquito amarillo. Juana se estaba bañando y a mí me mostró él. A mí me gustan tus trovas, porque trovas como ves. Y si te quedas gustando, vuelvo y te trovo otra vez. Dice que una señora, un niño entra intempestivamente al dormitorio de sus padres y sorprende que su mamá estaba subida encima de su papá. Entonces el niño al ver este espectáculo se regresa nuevamente hacia la sala y la mamá muy preocupada va detrás del niño y le dice, mira mijito, tengo que explicarte algo. Lo que pasa es que yo estaba subida encima de tu papá, porque tu papá está un poquito barrigón, está un poquito panzón. Yo le quiero rebajar la barriga, por eso estaba subida encima de tu papá. Y el niño le dice, pero mami, tú de gana te esfuerzas. Porque cuando tú te vas al mercado, viene la vecina de enfrente, se arrodilla y le comienza a inflar de nuevo. ¡Échale, compadre! Alístense pues muchachas que voy a seguir probando, mientras tanto una por una me lo pueden ir. Mamacita, mamacita, tú ayer me dijiste a mí que cuando fuera a tu casa yo te alzara la minifalda, tiene Lola, yo miro con disimulo. A ver si ella se me agacha y le puedo ver el cuándo, seré ese cuándo que te tengo que no beba. Dormidita entre mis brazos, cogiéndomelas. A mí me gustan tus trovas, porque trovas como es. Y si te queda gustando, vuelvo y te trovo otra vez. Dicen que Pepito tenía ya 12 años y un día frotándose la cabeza, siente como un chichón en la cabeza. Y le pregunta a su mamá, mami, mami, ¿por qué tengo este chichón en la cabeza? La mamá se queda pensando un momento y luego dice, mira mijito, tú ya estás grande para comprender esto. Lo que pasa que cuando tú ibas a nacer, a tu papá le dieron ganas de hacer el amor. Y como venías de cabeza, te hizo ese chichón con su pene. Pepito se queda pensando un momento y luego dice, qué suerte que venía de cabeza, porque si hubiera venido de nalgas, el pendejo nos coge a los dos. Pues esperamos que la gente se suscriba al canal y quienes no estén de acuerdo con estos videos que me lo digan. Si ustedes, la mayoría dice que no grabe más, no lo volveré a hacer. Y si la mayoría quiere, lo volveré a hacer, aunque la gente me proteste, ciertas personas me protesten. Bueno, gracias amigas y amigos. Espero que se suscriban al canal. Nos vemos muchachos. Adiós. Adiós.